Peritos de la Policía Federal y Estatal Ministerial llevaron a cabo la recolección de indicios donde fue asesinado el domingo pasado el comandante de la octava zona naval militar, vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y el segundo maestre Ricardo Fernández Hernández. La mañana de este lunes unos 15 elementos de ambas corporaciones llegaron hasta el tramo carretero La Noria de las Cruces en el municipio de Churincio y recolectaron una decena de cascajos de arma larga y otros indicios para enterrar la averiguación correspondiente que permita la detención de los responsables que aún continúan prófugos. Durante la mañana de este día el procurador de justicia de la república Jesús Murillo Karam informó en rueda de prensa que hasta el momento son tres los detenidos como presuntos responsables del ataque a los marinos mismos que aceptaron ser parte de un grupo delictivo que opera en la región. Una unidad operativa de las fuerzas del Estado mexicano lograron identificar la camioneta blanca y en ella a tres individuos que ya confesaron haber sido parte o por lo menos los miembros de una de las camionetas que asesinaron de esta manera tan artera al comandante de la zona naval. Durante este evento se informó que los detenidos ya fueron trasladados a la SEIDO donde declaran sobre este hecho. Al momento de ser detenidos portaban cuatro armas largas y una corta, todas ellas reservadas para uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres. Estas personas y las armas ya se encuentran en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada SEIDO de la Procuraduría General de la República. También se informó que las dos personas que resultaron lesionadas en este atentado, la esposa y chofer del comandante de la octava zona naval, están fuera de peligro. Para Coasar TV, Sandra Saenz.